pensando en comprar un telescopio cuidado pueden meterte gato por liebre mi nombre es luis miguel azorín y te doy la bienvenida una semana más a natural portraits el canal de youtube dedicado a la naturaleza y a la fotografía natural en su sentido más amplio si estás pensando en comprar tu primer telescopio te abruma la cantidad de alternativas y precios que hay en el mercado y temes meter la pata en tu elección este vídeo te interesa aunque no lo parezca y sobre todo cuando estamos pensando en iniciarnos en una afición como es la astronomía la compra de nuestro primer telescopio es algo a lo que debemos prestarle toda la atención que un proceso como este requiere los trasteros están llenos de telescopios recién estrenados que no llegaron a mostrar más imágenes que quizá la luna y sus dueños probablemente hayan descartado para siempre una afición tan bonita como es la astronomía probablemente por una falta de información o un mal asesoramiento así que en lo primero de todo y lo más importante no compres jamás un telescopio en una gran superficie como un centro comercial o un supermercado salvo que sepas muy bien lo que estás haciendo en este tipo de superficies normalmente los vendedores tienen conocimientos nulos sobre los materiales que están vendiendo y el asesoramiento es inexistente compra siempre en comercios especializados donde te atiendan profesionales que te puedan ayudar y asesorar en función de tus necesidades que debes evitar por encima de todo a la hora de elegir tu primer telescopio de iniciación probablemente si ya estás buscando ese primer telescopio te hayas encontrado en algún momento con telescopios de este tipo esto es un telescopio de tipo reflector newton y funciona con espejos pues ahora fíjate muy bien en los datos de apertura y distancia focal que indica en su ficha técnica y conociendo estos datos fíjate ahora en el largo real que tiene este telescopio si la ficha técnica te indica que tiene una distancia focal de mil milímetros y el largo del telescopio es más corto y cuando digo más corto es porque es visiblemente más corto estás ante un telescopio que tiene una distancia focal prolongada ópticamente para reducir costes de fabricación básicamente a estos telescopios les colocan una lente interna para prolongar ópticamente esa distancia focal en un tubo mucho más corto y mucho más barato de construir estas lentes internas suelen tener baja calidad y por tanto limitarán ópticamente la calidad del instrumento desde el primer momento así que jamás compres un telescopio de estas características por otro lado puede sonar evidente pero jamás compres un telescopio en una juguetería no son pocas las veces que voy a jugueterías y me encuentro allí con los típicos telescopios de tipo refractor es solamente 40 o 50 milímetros de apertura quien no recuerda el famoso astrónoma a este tipo de telescopios yo personalmente no los definiría ni siquiera como juguetes si yo hubiese tenido de niño un telescopio de estas características probablemente a día de hoy no me dedicaría en parte al mundo de la astronomía y a la astrofotografía como me dedico ya que con un telescopio estas características no se puede ver prácticamente nada salvo quizás los cráteres más grandes de la luna son instrumentos que pueden acabar totalmente con toda la curiosidad y la ilusión que puede tener un niño por observar el universo este otro tipo de telescopio es lo que se denomina telescopio refractor y funciona con lentes en este tipo de telescopios te recomendaría que huyes es de las aperturas por debajo de los 80 milímetros la apertura de un telescopio no es ni más ni menos que la anchura de su lente o de su espejo principal y esto determina totalmente tanto los aumentos máximos que vamos a conseguir con ese telescopio como lo débiles que son los objetos de cielo profundo que podemos llegar a observar con él muchísimos telescopios de tipo refractor se ofrecen en aperturas de 60 o 70 milímetros como mucho incluso por debajo 50 milímetros estos telescopios en estas aperturas son económicos de fabricar y por tanto pueden suponer un gran reclamo a nivel monetario para aquellos que están empezando a pensar en iniciarse en astronomía pero se puede ver o fotografiar algo a través de un telescopio de estas características bueno pues lo cierto es que sí yo personalmente me inicié con un pequeño refractor de sólo 60 milímetros de apertura y le saqué mucho partido pero no recomiendo este tipo de telescopio en absoluto a nadie para iniciarse porque tenemos que ser muy realistas sobre lo que pretendemos llegar a observar con él y además tenemos que poner mucho empeño y constancia porque no vamos a obtener resultados inmediatos sin embargo un telescopio de tipo refractor de 80 milímetros en adelante ya nos va a poner las cosas mucho más fáciles nos permitirá conseguir más aumentos nos aportará un campo de visión mucho más amplio y cómodo para observar y además nos permitirá observar objetos de cielo profundo más débiles si atendemos al tipo de montura que llevará el telescopio nos vamos a encontrar a nivel iniciación dos tipos de monturas básicas las monturas acimutales y las monturas ecuatoriales las monturas acimutales son las más sencillas e intuitivas se mueven en dos ejes arriba y abajo izquierda y derecha para realizar la búsqueda de los objetos y su seguimiento en el cielo tendremos que ir moviendo estos dos ejes de forma simultánea las monturas ecuatoriales son mucho menos intuitivas también se mueven en dos ejes pero en este caso eje de declinación y eje de ascensión recta en este caso permiten localizar objetos en el cielo por coordenadas y seguirlos en su movimiento por el cielo únicamente moviendo uno de sus ejes el eje de ascensión recta si estáis valorando la compra de un telescopio sobre montura acimutal de estas características no lo compréis normalmente este tipo de montura acompaña a telescopios de tipo refractor de 60 o 70 milímetros de apertura que como ya os he dicho no son demasiado recomendables para iniciarse pero concretamente este tipo de monturas acimutales introducen mogollón de vibraciones movimientos indeseados y dificulta muchísimo la localización y seguimiento de los objetos en el cielo esto convierte a las sesiones de observación con estos telescopios en frustrantes y lo digo por propia experiencia si estamos valorando la compra de un telescopio de iniciación sobre montura acimutal mi recomendación es que tengan mandos de movimiento lento como mínimo y si además podemos permitirnos una montura acimutal con palanca lo agradeceremos por su movimiento intuitivo y su facilidad de uso y si nos atrevemos con la montura ecuatorial debemos tener claro que su aprendizaje es algo más complejo pero por otro lado ya nos preparará de cara al futuro si seguimos avanzando en esta afición ya que las monturas ecuatoriales son las más utilizadas en el mundo de la astronomía y la astrofotografía y bien cuál sería el equipo mínimo recomendado para todos aquellos que verdaderamente queráis iniciar en el mundo de la astronomía con garantías si preferimos un telescopio de tipo refractor cuyo funcionamiento es con lentes como hemos visto y que además son telescopios especialmente idóneos para la observación de la luna y los planetas para mí lo ideal sería un telescopio de 90 milímetros de apertura y en torno a los 900 o 1000 milímetros de distancia focal sobre montura ecuatorial este telescopio nos garantizará estupendas imágenes de la luna y de los planetas del sistema solar hasta saturno y de los objetos más brillantes del cielo profundo imágenes con mucho detalle muy buena definición y muy buen contraste si por otro lado preferimos un telescopio de tipo reflector newton que como hemos visto funcionan con espejos y que son especialmente aptos para la observación de objetos de cielo profundo yo me decantaría por un modelo de 130 milímetros de apertura y 900 milímetros de distancia focal también sobre montura ecuatorial con este telescopio tendremos totales garantías para observar multitud de objetos de cielo profundo sin descartar tampoco los planetas aunque no con la calidad de observación que nos ofrece un refractor en ambos casos tanto con el refractor como con el reflector tendríamos la posibilidad de motorizar el eje de ascensión recta de la montura con lo cual el seguimiento de los objetos en el cielo se haría de forma automática facilitándonos muchísimo nuestro trabajo durante nuestras sesiones de observación y permitiéndonos también si disponemos de una cámara fotográfica empezar a dar nuestros primeros pasos en el mundo de la astrofotografía en definitiva y por encima de todo busca siempre un comercio especializado y déjate asesorar por profesionales que te permitirán convertir tu curiosidad por el universo en una auténtica afición pensando en comprar tu primer telescopio has estado a punto de caer en el error de comprar alguno de los modelos que te enseñado o directamente ya has caído como siempre te recuerdo que tienes a tu disposición la sección de los comentarios y un aquí llega el vídeo de natural portraits te recuerdo que somos apasionados por la naturaleza y la fotografía natural en su sentido más amplio si tú también te sientes identificado y todavía no estás suscrito hazlo ya mismo no olvides activar la campanita nos vemos de nuevo la semana que viene con más fotografía y naturaleza aquí en natural portraits adiós